¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste anuncio de Rocío Flores. Atentos a lo que ha pasado con la nieta de Rocío Jurado, que ha tenido que mandar hasta un comunicado, y es que no me extraña. Desde que Rocío Carrasco decidió romper su silencio para contar su verdad a través de una docuserie, Rocío Flores ha visto cómo todas las miradas se posan en ella. Cada publicación y cada comunicado que realiza es mirado con lupa, y esto a veces puede provocar que se cree un gran revuelo en redes sociales. Ayer informamos de cómo cierto individuo se había inventado de que Rocío estaba ingresada. Yo no sé si hay algo de moral en la vida, porque es que decir tal barbaridad con toda la gente que está preocupada por Rocío Flores me parece tremendo, ¿no? Tal fue el revuelo, que todo eso se propagó por las redes, y Rocío Flores tuvo que hacer un vídeo en sus redes sociales diciendo que estaba bien, que era un día de locos y que le estaban llamando hasta su familia, ¿no? Que ella fue al médico, sí, pero fue a un dermatólogo, y que no pasaba nada, que estaba bien. Era una noticia que había provocado un revuelo total, y ella se quedó totalmente flipando en plan de qué estaba pasando, ¿no? Sus palabras fueron, me están llamando toda mi familia, que estoy ingresada en el hospital de urgencia. Y es que estoy en mi cama, que con cara de asombro decía todo esto, y decía, esta mañana fui a un dermatólogo. Y además también ha dicho que era una visita rutinaria y que no pasaba nada grave, ¿no? La gente es así, los medios son así, todo vale, y últimamente parece que con Rocío Flores cualquier cosa es noticia. Y creo que hay que tener un poco de cabeza y un poco de, no sé, de sentido común, sobre todo porque no todo vale para dar una noticia, ¿no? Si ella se vio entrar en una clínica, nadie dice que está ingresada. Esa persona que se inventó esa noticia lo hacía sabiendo que era mentira desde el principio, ¿no? O sea, me parece tremendo que se juegue con estas cosas, y sobre todo con una persona que está aguantando todo lo que está aguantando en los últimos meses. Vosotros, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle al like al vídeo, suscribirse, y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!